Ahora más que nunca, la ilusión de siempre, es el lema de la Navidad de Fuenlabrada. No entendemos otra manera de vivir la Navidad, una época tan entrañable donde tradicionalmente expresamos con especial sensibilidad nuestros mejores deseos para nosotros mismos, para nuestra familia y en general para los demás. Estamos viviendo una época difícil, todos y todas lo sabemos, pero es ahora más que nunca cuando cada uno de los fuenlabreños y las fuenlabreñas debemos seguir dando ejemplo de responsabilidad, de compromiso y a pesar de las limitaciones que nos impone la actual situación sanitaria, ponernos de acuerdo para darle un brillo especial a estas fiestas. Todas las asociaciones que participáis habitualmente en la cabalgata formáis parte de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de nuestras Navidades, de nuestras Noches de Reyes. Como me ha tocado hablar la primera, voy a aprovechar la oportunidad para expresaros mi reconocimiento y para desearos a vosotros y vosotras y a todos los fuenlabreños y a todas las fuenlabreñas una feliz Navidad, unos felices Reyes y un feliz 2021. La Navidad es una época de celebración y de encuentro. En ella se mezclan nuestros recuerdos y nuestras ilusiones. La Navidad es una época mágica. Por eso, aunque los días sean fríos, la Navidad es siempre una época cálida y confortable, porque nos arropa con la compañía y el recuerdo. De nuestros seres queridos. Y por eso, aunque cada Navidad nos hace tomar conciencia. Del vertiginoso paso de los años. Todos y todas. Sea cual sea nuestra edad. Somos capaces de recuperar en estos días. La mirada de nuestra infancia. Todas estas razones nos animan. Cada 5 de enero. A formar parte de la cabalgata de Fuenlabrada. Cada año. Las asociaciones a las que pertenecemos. Esperamos con gran ilusión. A que llegue el momento de subirnos a nuestras carrozas. Y lucir nuestros trajes de gala. Sabemos que los niños y niñas de Fuenlabrada nos están esperando. Esperan nuestras bandadas de caramelos, la alegría de nuestras luces y decorados. La complicidad y la energía de nuestra sonrisa. Después de tantos años formando parte del séquito de los Reyes Magos. Sabemos que Fuenlabrada es una de sus ciudades favoritas. Porque Fuenlabrada es una ciudad que sabe soñar. Y que siempre se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Este año la Navidad va a ser algo diferente. Tendremos que disfrutarla con especial responsabilidad. La nuestra y la de los demás. Pero no hay que desanimarse. Todo lo contrario. Porque este año lo más importante es que ahora, más que nunca, vamos a vivir la Navidad de Fuenlabrada con la ilusión de siempre. Niños y niñas. A por todas. Dad rienda suelta a vuestra imaginación. Que las cartas que escribáis a los Reyes Magos sean más largas que nunca. Abuelos y abuelas. Tíos y tías en general. Quienes tenéis que compartir y avivar su ilusión y sus sueños. Mucho ánimo y seguid su ejemplo. Tenéis que estar a la altura. De los niños y las niñas de Fuenlabrada. Solo así será posible que la Navidad de nuestra ciudad entre también en nuestras casas. Que la Navidad de vuestras casas salga a formar parte de la Navidad de Fuenlabrada. Solo con la ilusión de todos los fuenlabreños y las fuenlabreñas, la Navidad de Fuenlabrada volverá a brillar, como siempre, con luz propia. Feliz Navidad. Feliz 2021. Ahora, más que nunca, la ilusión de siempre.